¡No! ¡No, no, no! ¡Espera! ¡No, espalai! ¡No! 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 ¡Aaah! ¡No! 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 ¡ ¡Gracias! ¡Gracias! Está sedada. Vale, vale, vale. La tengo. Ven. ¿Estás bien? ¡Estoy bien! Ven aquí. Te tengo que hacerlo. No puedo. La piel es muy dura. Necesito las dos manos para presionarla. Ven. Tienes que hacerlo tú. No, no puedo. No llego. Pues tendrás que subirte encima de ella. ¿Cómo que...? No pienso subirme ni... Está tirado. Es igual que montar un toro. ¿Es igual que montar un toro? Yo no me he criado en un rancho donde hayas vivido todo. Ahora está dormida, cosa que no te puedo asegurar dentro de un minuto de modo que arriba. De acuerdo. Huele fatal. Es una guarra. Qué asco. Cuidado. 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 Muy bien. Clávala con él. ¿Lista? Sí. Bien. Dos. ¡Dos! ¡Y abajo! ¡Coño! ¡Rúpala! T sao? Amazing. ¡No, no alguien puede asci doer ôl hombre! ¡Chompá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Los barrotes! ¡Los poderes, Awell! ¡Awell! ¡Puedo pasar entre ellos! ¡Salta, Awell! ¡Awell, salta! ¡Ya! ¡Los barrotes! ¡Los barrotes! ¡Awell! ¡Geran! ¡Next! ¡Los barrotes! ¡Los barrotes! ¡Los barrotes! ¡Suscríbete! 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 You put two apex predators in one valley. Pretty soon there's only gonna be one. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!